¿A todos ya te saludan? No. ¿A ti? Mi aguacón personal. Ah, muchas gracias, mi diputada, hombre. Esta semana en gobierno, jueves 28 de abril, el acueducto Independencia es una realidad. Así lo comprobó el gobernador Guillermo Padrés al hacer un recorrido de supervisión a la altura del kilómetro 25 de la carretera Hermosillo-Zaguaripa. Las intensas labores de excavación, así como el montaje de los tubos que ensamblan esta colosal obra de ingeniería, avanzan sin interrupción. 250 personas de pueblos y municipios cercanos trabajan en esta etapa de dicho megaproyecto que habrá de dotar de agua a Hermosillo y al noroeste del estado. Se anticipa que el acueducto Independencia habrá de entrar en funciones durante el verano del próximo año. Los sonorenses estamos de fiesta. Expo GAN Sonora 2011, la feria regional más grande del noroeste de México, ha sido ya inaugurada con toda formalidad. Acompañado por el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, y por Luis Sierra, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, el gobernador hizo un paseo por stands comerciales, la Plaza del Arte, la Gastronomía y el baile que tanto atrae a costeños y ribereños de Sonora. La Expo GAN Sonora 2011 culminará el próximo 22 de mayo y espera un total de 200.000 visitantes. ¿Cómo estás, eh? ¿Qué diputadas tan bonitas tenemos ahora? El gobernador Guillermo Padrés tuvo una comida con los diputados más pequeños de Sonora. ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu distrito bien? Ahí estamos bien. Bien cuidado, bien representado. Todo bien, títate. ¿Qué es eso? ¿Eh? Todo bien. Eso. Como parte de los festejos del Día del Niño, el Parque Recreativo La Sauceda recibió a los diputados infantiles quienes, en compañía de sus papás y de los legisladores de nuestro estado, se reunieron y convivieron con el gobernador Padrés. Este es el bueno. Este es el bueno. En compañía de Daniel Córdoba Abón, presidente del Congreso de Sonora, Jorge Luis Ibarro, secretario de Educación y Cultura, y Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el gobernador se comprometió a hacer que los niños participen también del trabajo de gobierno. Queremos pedirle a los adultos que nos permitan formar parte del presente. Necesitamos que nos escuchen para poder encontrar soluciones a los problemas que nos afectan. Excelente, presidente. Muy bien. Muy bien.